ah pero qué día tan hermoso las nubes parecen arbustos los arbustos parecen nubes nada puede arruinar este hermoso momento nada me detendrá ahora pero qué hongo es ese dios mío pero qué se supone que me pasó acaso voy a ser slender man como mi gemelo mario verde qué se supone que haré voy a ser parte de un equipo de basquetbol ok mario relájate sólo acepta estas cosas de forma positiva sólo así que tu camino es en la gloria pero qué ch***o está pasando aquí traumante oh santo cristo se ha puesto mamado ya no puedo con esto me largo de aquí que les den a todos por el culo esperen esa es una cápsula en fin mi planeta me llama bueno y bueno y y y algo poco y y y y y y y ¡Gracias!